All the people don't have freedom, all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do. Provide the leadership to the people's revolution. Vale, muy bien, estamos hoy aquí con Fernando González. Fernando, tú eres considerado un héroe antiterrorista cubano, ¿vale? Cuéntanos cuál era tu labor encomendada. Bueno, la labor encomendada a mí y al resto de los compañeros era obtener información sobre los planes de ciertos grupos de extrema derecha de cubanos americanos radicados fundamentalmente en el sur de la Florida, pero no solo en el sur de la Florida. Planes que elaboraban, financiaban desde Estados Unidos para ejecutar acciones terroristas contra Cuba. Esa era nuestra función, obtener información, trasladarla a las autoridades cubanas. Vale, a cabo de la labor que llevasteis encomendada, os hicieron un montaje a Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo fue ese montaje? Bueno, pues a nosotros nos arrestan en septiembre 12 de 1998 y ciertamente, si uno lo analiza técnicamente, nosotros estábamos actuando en territorio de Estados Unidos como agentes extranjeros. Lo que no explica la acusación es la historia larga del terrorismo contra Cuba, originado desde territorio norteamericano en violación de las propias leyes norteamericanas y que nunca fue perseguido por las autoridades de ese país, que están supuestamente diseñados en su objeto social y su trabajo para hacerlo. Y a Cuba no le queda más remedio que tener ojos y oídos en el sur de la Florida para detectar esos planes y salvar la vida de personas, tanto en Cuba como fuera de Cuba, en Estados Unidos también. Porque muchos de esos elementos terroristas actuaron también en territorio de Estados Unidos. Vale. Una vez que te condenan, al final acabas cumpliendo más de 15 años de prisión. Cuéntanos, ¿cómo fueron estos años? ¿Vivencias? ¿Represión posible sufrida dentro de la cárcel? Bueno, a los momentos iniciales de nuestro resto a nosotros se nos pone en una situación de aislamiento, en lo que se conoce como confinamiento solitario. Y en esas circunstancias estuvimos en lo que se conoce como el hueco. El nombre oficial, eufemístico, es unidad de alojamiento especial, en la que tú estás 24 horas en una celda, tú solo, y cuando te sacan de la celda por una hora, a un patio un poquito más grande que la celda para que puedas caminar, también estás solo. Y bueno, nosotros tuvimos que poco a poco ir aprendiendo a luchar a través de las mismas regulaciones que establece el sistema de prisiones, para que finalmente, 17 meses después, nos sacaran de esas circunstancias y nos pusieran con la población penal ahí en el centro de detenciones de Miami mientras estábamos en el proceso de preparación del juicio. Una vez estábamos en las prisiones ya, una vez que te sentencian, te envían a prisiones, y en el año 2003 nos volvieron a poner, estábamos en diferentes prisiones, cada uno de los cinco, y a los cinco nos llevaron a un régimen incluso más riguroso que ese. Y se suponía que estuviéramos en ese régimen por un año con la posibilidad de ser prorrogados por otro año. Y fue la solidaridad internacional, precisamente con su carta a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, la que obligó al gobierno norteamericano a cancelar esa medida alrededor de los 30 días de estar nosotros en esas condiciones. Fue el tratamiento más... yo no puedo interpretar el aislamiento inicial por 17 meses como otra cosa que un intento de quebrar nuestra voluntad, de resistir y de enfrentar las acusaciones que se nos decían, ¿no? Y bueno, la vida en la prisión después uno la hace ya diariamente, día a día, uno se busca los mecanismos para vivir esa vida, ¿no? Sin dejarse afectar o dejándose afectar lo menos posible por la circunstancia. Pero ciertamente este régimen de aislamiento fue bastante intenso, bastante fuerte, digamos, desde el punto de vista psicológico. Ya después de estos 15 duros años en prisión, te dan la libertad. ¿Cómo lo vives? ¿Qué sientes en ese momento? Bueno, mira, yo salgo de la prisión porque termino mi sentencia. Yo cumplo, al igual que René, la sentencia total, hasta el último día. Yo no me siento libre ese mismo día porque yo salgo de la prisión y paso a la custodia de las autoridades de inmigración. O sea, yo no tuve la sensación esa de salir por la puerta de la prisión y decir, me siento libre, ¿no? En la puerta de la prisión me entregaron a la custodia de inmigración que me volvieron a poner las cadenas en las cinturas, en las manos, en las piernas. Y entonces en un operativo que duró alrededor de 36 horas hasta llegar a Cuba al día siguiente. No es hasta que yo llego a Cuba y el avión aterriza en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana que me cortan las esposas plásticas que llevaba puestas. Ahí es donde yo disfruto realmente por primera vez esa sensación de libertad, ¿no? Cuando yo salgo por la puerta del avión y por primera vez tengo mis manos sin esposas y disfruto entonces realmente de la libertad figurada y real, ¿no? Tanto la libertad física como la libertad política de estar no solo en mi país sino en la vida que yo disfruto, ¿no? También después de pasar 15 años en una prisión, ¿cuál es tu opinión sobre las cárceles? Bueno, yo creo que te puedo hablar de las cárceles en Estados Unidos y específicamente del sistema federal porque en Estados Unidos hay un sistema federal de prisiones y cada estado después tiene su propio sistema, ¿no? en base a la constitución de ese estado. Yo creo que la cárcel en Estados Unidos es un procedimiento bien abusado. Hay una cantidad de presos en Estados Unidos muy elevada en comparación con la población de ese país. Se dice que la población de Estados Unidos es el 5% de la población mundial y sin embargo Estados Unidos tiene el 25% de los presos que existen en el mundo, ¿no? Y realmente es un sistema al que se va a la prisión con mucha facilidad y te castigan realmente con sentencias que a veces uno se cuestiona si los jueces realmente han perdido un poco el contacto con la realidad. Me parece que hay algo de eso. En mi opinión se ha perdido en el sistema judicial que no creo para nada que es justo y además de eso se ha perdido un poco de la sensibilidad humana, ¿no? Y a veces, a veces no, con bastante frecuencia uno percibe, ¿no? Que los jueces como que no se percatan o han perdido el aquello de darse cuenta de que están sancionando a un ser humano con una circunstancia familiar, con una circunstancia social. Como que no ven tampoco las circunstancias de la sociedad que empujan al individuo en Estados Unidos a cometer una violación. No todo el que está en la prisión, en la experiencia mía, en Estados Unidos es un criminal, demente. Uno puede observar, y los hay bastante, individuos que tienen una mentalidad criminal que son personas psicológicamente ya en disposición de hacer daño si tienen que lograr un objetivo personal y eso es una mentalidad criminal. Pero hay individuos también que las mismas realidades de la sociedad lo compulsan a violar una ley. Y hay que ver cuántos estímulos negativos recibe un individuo en esa sociedad y si no tienen una guía familiar y mucho menos social, puede tomar una decisión en un momento determinado erróneo y uno los encuentra en la prisión y no quiere decir que sean personas con esa mentalidad criminal. Sin embargo, los jueces a veces me dan la impresión de que han perdido ese contacto con la realidad para darse cuenta de que tienen a un ser humano delante. Y no lo consideran de esa manera y las sentencias realmente son excesivas para no hablar ya de las cosas que uno enfrenta en la prisión, de la vida interna de la prisión. Vale. Se liberaron a los cinco, se empieza a romper el bloqueo. ¿Qué te transmite a ti esto? ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Crees que de verdad se está rompiendo el bloqueo? ¿Estados Unidos lo está utilizando para intentar entrar en Cuba? Bueno, yo primero quiero hacer una corrección. El bloqueo no se ha roto ni se ha comenzado a romper. El bloqueo hoy está intacto aplicándose a Cuba en toda su fuerza. Incluso el presidente de los Estados Unidos tiene en sus manos la posibilidad de atenuar cierta parte de la aplicación del bloqueo y no lo ha hecho a pesar de las conversaciones. El bloqueo es un conglomerado de regulaciones y de leyes que está codificado. Esto quiere decir que son leyes que solamente el Congreso de los Estados Unidos puede modificar o eliminar y que por tanto la autoridad para eliminar el bloqueo está en el Congreso, no en el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos tiene en sus manos a través de decretos ejecutivos o de órdenes ejecutivas la modificación de la aplicación de ciertos elementos del bloqueo e incluso el dejar de aplicar algunos elementos del bloqueo. No lo ha hecho. A pesar de que existen conversaciones entre los dos países, entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos para restablecer las relaciones y que se trabajaría a partir de ahí entonces en un proceso de negociaciones para la normalización de las relaciones. No puede haber normalización de las relaciones con bloqueo ni ya lo ha dicho General de Ejército ni con la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo. Pero el bloqueo hay que aclarar. A pesar de los anuncios del 17 de diciembre el bloqueo está ahí, está intacto y está en aplicación con toda su fuerza y todas sus regulaciones contra Cuba. Tú ya en tu juventud empezaste a militar en las juventudes comunistas y posteriormente ya pasaste al Partido Comunista. ¿Qué mensaje le podrías mandar a la juventud española que vive en un sistema capitalista? Bueno, yo creo que es encomiable que haya jóvenes viviendo en este sistema con tanta desinformación, con tantas influencias negativas que encuentren la ideología del socialismo, estamos hablando del socialismo, y del comunismo y la estudien y se identifiquen en un mundo además en el que hay tanta información digamos excesiva que a veces uno se pierde entre tantas opciones y en un ambiente social en el que uno tiene que nadar en contra de la corriente para llegar a esas fuentes ideológicas. Realmente uno se impresiona de ver la juventud interesada en esos temas y en esa conducta ante la vida y en esa manera de ver la realidad social y de luchar por un futuro mejor. Yo le digo la misma lucha por la liberación de los cinco demuestra que bueno en una lucha uno si está convencido de la verdad uno persiste lucha hace fuerza hasta que se vence y no importa cuán digamos fuera de moda para ponernos los términos de nuestros adversarios pueda aparecer yo creo que ahí está la verdad y ahí está la vía y el mundo y la historia lo va a demostrar. Vale. Pues muchas gracias Fernando. Gracias a ustedes.